Estudiantes ULPGC, esta es tu oportunidad. Participa en el Foro de Empleo 2023 en el campus de Tafira. Conéctate con empresas de renombre, descubre oportunidades laborales y lleva tu futuro profesional al siguiente nivel. Búscanos en el parking de Teleco y en el edificio Nexo y descubre tu camino con la ULPGC.